Hola. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en nuestro Facebook Live. Para variar, me estoy haciendo bolas aquí con mi instalación, discúlpame, es que me acabo de cambiar de lugar. Bueno, ya estamos. Hola, Natalia, ya con tu mensaje, yo ya me queda claro que se ve y se oye bien, checaremos el sonido perfectamente. Bueno, pues hoy es diecinueve de abril y nuestro tema se llama tu mente, amiga o enemiga. Al final de nuestra plática, vas a poder ubicar muy bien si tu mente la consideras amiga o enemiga. Porque imagínate qué complicado es la vida con una mente que está en contra de ti. O sea, como dicen, no hay cosa más peligrosa que tener al enemigo cerca. Y el enemigo está aquí metido en tu cabeza. Te va a quedar muy claro si ese es el caso. Y si no lo es, vas a decir, qué felicidad, yo estoy de maravilla con mi mente porque es mi mejor amiga. Bueno, pues quiero comenzar con una metáfora. Fíjate que es una metáfora. Es algo muy sencillo para explicar algo complicado. Pues la metáfora es la siguiente. Yo no sé si tú has montado a caballo. Es una de las cosas más maravillosas que pueden existir en la vida, a mi modo de ver. Cuando imagínate, este, estás en un caballo maravilloso, galopando en una pradera hermosa, y tú vas en ritmo y en armonía con el caballo. El caballo galopa y tú vas encima tranquilo, contento, contenta, relajado, porque tú tienes el control sobre el caballo. Y el caballo hace exactamente lo que tú quieres que haga. Entonces, la vida en esos momentos es lo más maravilloso que te puedas imaginar. Montar en un caballo en el que tú vas en total armonía y coordinación con él. Bueno, de la otra manera, vámonos al polo negativo del de montar a caballo. Imagínate que te toca montar un caballo bronco, mal arrendado, quiere decir que no obedece la rienda que tú jalas para controlarlo, que se te desboca, que hace lo que quiere, que te repara, y entonces ahí sí puedes vivir los más grandes miedos que te puedas imaginar. Estás subido en un animal que no controlas. Entonces, el animal pues puede hacer todo lo que quiera contigo. Y lo más grave es que te aviente por los aires y caigas en el suelo y te rompas un hueso o te pase cualquier cosa horrible. Bueno, pues déjame decirte que exactamente así es la mente. Si tú la controlas, está a tu servicio, te obedece, genera los pensamientos que tú en ese momento necesitas, la respuesta a la pregunta que tienes en la cabeza, la solución al problema que estás manejando, la palabra precisa en el momento preciso a la persona indicada, tu mente está plenamente obedeciéndote todo lo que tú en cualquier momento de tu vida le pides que te produzca, que te genere. Entonces, bueno, pues eso es maravilloso porque cuentas con el mejor socio, el más creativo, el más inteligente y tú sabes perfecto que con esa mente trabajando para ti, pues te va a ir muy bien en la vida, te va a ir extraordinariamente bien en la vida. Pero vamos al caballo bronco, cuando la mente es el caballo bronco, te las juega muy, muy mal, porque número uno tiene vida propia, hace lo que quiere, te puede llevar a infiernos espantosos de pensamientos, de miedo, que realmente no están sucediendo en este momento, pero pero tú te la crees, y lo malo es que tu cuerpo se la cree, porque la mente está presentando unos escenarios horribles, ¿no? Y estos escenarios empiezan con la frasecita, y si, fíjate todo lo que podemos imaginarnos con un y si horrible, y si no tengo el dinero para pagar la tarjeta de crédito, y si mi marido me pone el cuerno, o mi mujer, y si ahora con la pandemia tengo que cerrar el negocio, y si mi hija adolescente que anda con un muchachito allí medio caliente, me la embaraza, y si mi hijo que tiene unos amigos raros, y quién sabe que le metan por allí y se droga, y si se muere mi marido y yo me quedo con hijos chiquitos, y él y si no termina jamás. Entonces, fíjate que es lo grave de eso, si, si, o sea, la mente sin control. Lo grave es que el cuerpo se la cree toditita. El cuerpo no nota la diferencia si toda esa realidad espantídrica que te está fabricando la mente está sucediendo realmente, o nada más está sucediendo aquí, en este pedacito de tu ser. El cuerpo no sabe si es cierto, porque la mente es tan potente, que fíjate lo que hace. La mente es capaz de hacer al cuerpo que genere dos tipos de hormonas. Depende de lo que está fabricando acá, ella solita, sin control. En ese caso, las hormonas que vas a generar se llaman adrenalina y cortisol, que son las hormonas del máximo estrés. Y realmente no está sucediendo nada, está la vida tranquila. Ah, pero acá sí está sucediendo mucho. Y como te digo, como el cuerpo no nota la diferencia, el cuerpo se llena de estrés, porque para el cuerpo estás en una situación de sobrevivencia, de generar adrenalina para actuar, porque viene una amenaza, porque viene un peligro. Sí, esa es la señal que la mente le está mandando al cuerpo. Pero no, no está sucediendo nada realmente. Allá afuera no, no está sucediendo nada. La tormenta está aquí. Y de ahí viene la palabra atormentarse, ¿ves? Es generar una tormenta aquí. Entonces sí te la pasas muy mal. O por el contrario, el caballo hermoso que crees que vas a generar cuando lo de aquí está bajo tu control. Obviamente tú no vas a decidir cuando está bajo tu control llevarla a unos escenarios horrorosos. No, 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 no. Ahorita te voy a decir todo lo que puedes lograr cuando la mente está controlada por ti. Y entonces, ¿cuáles hormonas vas a generar? Endorfinas y dopamina. ¿Y qué se siente con esas hormonas? Se siente felicidad. Nada más. Así es de fácil. ¿Sí? Entonces, fíjate que el cuerpo y la mente son una unidad inseparable. Son así como gemelos siameses pegados. ¿Sí? ¿Y qué crees otra de las gracias que hace la mente sin control? De tanto generar adrenalina y cortisol? Te va a bajar el sistema de inmunidad. ¿Y eso cómo le hace? Bueno, pues es que el sistema de inmunidad, imagínate que son unos soldaditos que están como un ejército bien entrenado, listo para defenderte de cualquier ataque de afuera. virus, bicho, bacteria, COVID, lo que tú quieras, está fuera. Y se mete a tu organismo y tu ejército está listo y va y va a combatir ese virus. Y lo va a destruir porque los soldados están con casco, con fusil y con botas. Y todos van a atacar ese virus para defenderte a ti. En el caso de que tú hayas generado endorfinas y dopamina. Ah, pero si tú has estado generando estrés y cortisol, te voy a contar qué sucede. Esas hormonas del estrés, fíjate lo que le van a hacer a los soldaditos. Los van a tirar al suelo, débiles, sin botas, sin casco y sin fusil. De manera que a la hora que se mete el dicho virus bacteria, le van a decir desde el suelo, haz lo que quieras con este cuerpo. Nosotros no lo podemos defender. ¿Y quién amoló los soldaditos? Tu mente que ha estado generando estrés al cuerpo y que ha estado debilitando los soldados. Entonces, bueno, pues como ves, la mente es sumamente poderosa. Déjame contarte algo más. Fíjate que la mente, si estás tú de acuerdo conmigo en que somos una mente, un cuerpo, sentimientos y un espíritu. Y somos también energía. Todo eso somos, ¿sí? Pero ¿cuál crees que es la primera de la fila y que va a dirigir a todos los que te acabo de mencionar? La que lleva la fila es la mente. Porque en cuanto tú generas pensamientos de tormenta, entonces automáticamente los sentimientos que vas a producir son de miedo, de tristeza, de abandono, de soledad. Todos esos sentimientos, ¿qué nos está produciendo? Primero, la mente. ¿Te imaginas la fuerza? O sea, los sentimientos no llegan así nada más en automático. Primero los produjo la mente. ¿Te puedes imaginar? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si me crees. Necesito, es una pena que no te pueda llover, pero de todas maneras no funciona. Que evites cruzar brazos, manos, piernas abajo de ti. No cruces nada. Pon tus manos en tus piernas. Te voy a llevar a hacer una muy corta visualización para que veas si es cierto lo que yo te estoy contando con el tema de los pensamientos. Cierra tus ojos, confía en que no va a suceder nada espantoso, que puedas perder el control. No. Es simplemente para que sientas en el cuerpo el poder de tu mente. Bueno, con tus ojos cerrados, quiero pedirte que evoques un pensamiento de esos que comienzan con y sí, de esos que asustan, ok, de las imágenes de ese pensamiento feo. Es un pensamiento feo que atormenta. Quédate ahí un momento. Simplemente observa qué pasa en tu cuerpo cuando piensas eso. Observa qué pasa en tu cuerpo. Qué pasa con tus sentimientos. Estás viendo algo horrible. Estás visualizando algo doloroso, triste, que da miedo. ¿Ya pudiste ver lo que le hace a tu cuerpo? ¿Ya pudiste ver lo que le hace a tus sentimientos? Bueno, en este momento, abre los ojos y di, horrible, Laura, ya lo vi. Al final me lo puedes contar, tristemente, por escrito nada más. Ya lo vi, ya lo sentí. Qué bueno que me sacaste de allí porque yo me hubiera seguido. Horrible. El caballo bronco. Igual te hubiera yo podido subir en el caballo bronco. Horrible. Bueno, vamos a hacer ahora la polaridad contraria, la positiva. Cierra tus ojos. Y evoca un pensamiento maravilloso. Una excelente noticia. Un lugar hermoso en el que estás sintiéndote relajado, relajada, feliz, de vacaciones. A lo mejor en un mar maravilloso, en un bosque fascinante. A lo mejor en un cielo lleno de estrellas. Busca, busca la imagen que te transporte a un momento para ti maravilloso. Y instálate en ese lugar. Y vívelo plenamente. Y llénate de esas sensaciones. El clima está maravilloso. Lo que ves es fantástico. Lo que vueles, lo que respiras. Estás con alguien que adoras. Transpórtate, llénate de esas sensaciones que estás viendo con tu mente. ¿Qué genera eso en tu cuerpo? Date cuenta. ¿Qué le está produciendo esto maravilloso a tu cuerpo? Llénate de eso. Llénate porque es fascinante. Está sucediendo en tu mente. Pero el cuerpo lo está registrando como real. ¿A poco no? Y como está hermoso lo que estás viendo. Por eso te estoy dejando ahí más rato. Y las personas que me están escribiendo, yo prefiero que ya no me escriban y que se concentren en el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, ¿ya pudiste sentir esta felicidad? Bueno, pues ya se acabó. Porque vamos a seguir en nuestra plática. Venga, regresa, abre tus ojos. Y si yo te preguntara qué sentiste, qué viviste, pues yo creo que me dirías algo hermoso. Y no estás en ese lugar. Y no estás con esa persona. Y no estás a lo mejor en ese mar, en ese bosque o bajo ese cielo estrellado. No estás. Estás en tu casa escuchándome. Pero te das cuenta cómo la mente, pues te lleva a viajar a lugares maravillosos y fantásticos. O todo lo contrario. ¿Ya lo pudiste sentir? Bueno. Bueno. Entonces, es muy curioso, dicen por ahí, cuando te atormentas. Es lo mismo. Es como si tuvieras, fuera una forma de rezar por lo que no quieres que pase. Nadie reza por lo que no quieres que pase. Pues es concentrarte en eso. ¿No? Entonces, puedes también preguntarte, ¿va este pensamiento a enriquecer mi vida? Ah, no, no, no. Entonces, déjame contarte que hay una forma de alejarlos, de alejarlos de ti. ¿Para qué los queremos alejar? Pues para que aprendas a explotar todo lo positivo que tu mente te puede generar. Que es que, fíjate, la mente obedece a algo que se llama la ley de la atracción. Eso quiere decir que como los pensamientos que son tan potentes, como ya te diste cuenta, son una forma de energía. Y la energía no la vemos, pero está fuera de nosotros. Son una forma de energía. Y obedecen a la ley de la atracción. Eso quiere decir que atraes. Atraes a tu vida eso que piensas. De manera que si tú planeas el futuro que tú quieres vivir, sí, visualizándolo, por supuesto, instalándote como te lo acabo de hacer unos minutitos, pero un rato, instalándote en ese futuro que tú quieres lograr, con la pura mente lo vas a atraer. Además, vas a generar emociones elevadas. ¿Y esas qué son? Pues las emociones maravillosas como gratitud, compasión, empatía, amor, felicidad. Eso lo puedes programar con tu mente. Además, vas a fortalecer tu sistema de inmunidad para que ningún dicho virus o bacteria no pueda ser derrotado por tus soldados ejército de humanidad. De humanidad, no, de inmunidad, ¿no? Fíjate que aprendes también a fluir con lo que la vida te presenta. Fluyes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que lo que la vida te planta enfrente, pues tú dices, quién sabe por qué será, pero no me voy a agobiar. No me dejaron subir al avión porque sobrevendieron el vuelo. A mí eso me pasó una vez con mi hija y mi hija se puso furibunda. No nos subieron al avión. Y yo le dije, espérate, vas a ver que algo bueno nos sucede de esto. Fue en Ámsterdam. Íbamos a volar a Estambul y no nos subieron al avión porque estaba sobrevendido. Bueno, y entonces nos fueron a sentar a un rincón y nos dijeron a nosotras dos y a otras dos personas, les vamos a dar una tarjeta para que vayan a ese cajero automático y saquen cuatrocientos euros. Y mi hija brinca, ¿para las dos? No, para cada una. O sea, nos ganamos ochocientos euros por pasar una noche maravillosa en un hotel hermoso en Ámsterdam. Le dije, ¿qué tal? ¿Vale la pena fluir o mejor se enoja uno? Y entonces KLM nos pagó toda la estancia en Estambul con ochocientos euros. ¿Sí? Entonces fluyes y no te aferras a nada, a nada, porque la vida tiene cambios continuos. Y entonces disfrutas la vida así como se te presenta, porque invariablemente te das cuenta que de ese cambio que la vida te presentó, que se parecía horrible y que te sacó de toda tu programación y planeación, pues resultó mucho mejor, ¿no? Y aprendes también a algo maravilloso que se llama vivir en el presente. ¿Y eso qué es? Pues el presente es este, ahorita. ¿Y cómo estamos en este presente? Yo estoy encantada de estar platicando contigo, como los lunes que hacemos esto, yo me quedo feliz de haberte compartido algo que a mí me ha servido en mi vida, ¿no? Y tú puedes decirte, yo estoy contenta en este momento o no, eso es vivir en el presente. Pues decílame la verdad si es todo. Me gusta oír a Laura, por ejemplo, ¿no? Pero es hacerte consciente de cada momento de tu vida, de cada momento, y entonces te das cuenta que estás bien. Y te puedes decir, en este momento de mi vida, estoy bien. Y al final del día te dices, pero si yo en todos los momentos de mi día estuve bien, y entonces, es que, ¿sabes? A veces ni cuenta nos damos que somos felices. No, es que la mente nos saca de los momentos felices. Y somos felices, pero no nos hemos dado cuenta. Y andamos buscando la felicidad por aquí, por allá, y nos frustramos de que no la encontramos. Pues es que ahí la tienes, pero ni cuenta te has dado. Bueno. Y entonces ahora estás pensando. ¿Y cómo le voy a hacer para lograr todas esas utopías que estás contando, que yo no conozco a nadie que practique así y que tenga ese control de la mente? Bueno. Ya para estas alturas, ya te diste cuenta qué tipo de mente tienes. O a lo mejor tienes una combinación de las dos. No tenemos que ir a los extremos, ¿no? La pregunta es, ¿estás satisfecho, satisfecha de cómo funciona tu mente? Te felicito, porque has logrado mucho. Lo que yo te voy a ofrecer ahora es para los insatisfechos de la mente. ¿Sí? Fíjate que he creado un curso que, en el que enseño esto que te estoy platicando. El curso realmente tiene un nombre que nada que ver. El curso se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Bueno, dura tres meses. Pero, si yo te acabo de contar que lo que lleva a la delantera y manda a todo el resto de nuestro ser es la mente, el primer mes trabajamos con la mente. Y no solo los cuatro jueves del mes, sino que robamos un quinto jueves y trabajamos cinco noches. Fíjate todo lo que hay que trabajar con la mente para que al final tú obtengas todo lo último que te acabo de platicar ahorita. ¿Y de dónde me saco yo esa receta? Pues de mi práctica y de que yo ya lo logré. Yo ya logré eso de armar mi futuro como yo quiero. Y está sucediendo lo que yo quiero desde hace rato, ¿sí? Entonces, pues la receta te la quiero compartir. El curso puedes tomar solo la mente, ¿sí? Yo me escribo a la mente. Y luego ya veo si sigo a conocer mis emociones, mis heridas emocionales de la infancia y conocer cómo, de qué manera me están haciendo tropezar en mi vida, de qué manera me están afectando en mi vida. Te cuento que el último curso que di de estos tres meses, acabé los tres meses y les dije, chicos, ya acabamos. Y me dijeron, no, Laura, no acabamos nada. A ver qué inventas, pero danos más. Y bueno, nos prolongamos dos meses más. Ya lo acabamos de terminar este jueves de esta semana y el próximo jueves 29 comienza este curso que ya te dije que se llama Transforma tus sentimientos dolorosos en amor. Allí no menciono la mente, pero la mente es el primer módulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya casi se cumple mi media hora. Oigan, estoy encantada con toda la gente que está viéndome y me encanta que me saludan de Perú y me saludan de Ecuador y me saludan de Colombia. Entonces, esto me da una felicidad inmensa porque quiero contarles que es fascinante tener estos cursos online combinados con personas de todos estos hermosos países porque es muy divertido. de repente las palabras nos tenemos que poner de acuerdo y nos morimos de risa porque en Ecuador se dice de una forma y en Perú se dice de otra y en México obviamente de otra. Entonces, pues ya acabé mi parte. Les cuento que ya acabó mi parte. ¿Cuánto cuesta el curso? Fíjate que no sé. No se me ocurrió traer el precio para acá pero ahorita te voy a poner yo el número de Precop te voy a platicar aquí escribes por este por este messenger ¿no? del Facebook y mañana te contesto todo. Mañana nada más y posteriormente ya te contesta ni este transforma las emociones tristes claro que sí Cindy, Tatiana las emociones tristes cuando las transformas se convierten en amor ¿por qué? porque fíjate que aquí yo ya les voy a enseñar algo que desafortunadamente ustedes lo ven en en espejo por eso no te lo dejo mucho tiempo pero es sentimientos en polaridad de un lado tenemos los sentimientos de dolor encabezados por el coraje o rabia y del otro lado tenemos los sentimientos que sentimos cuando estamos sintiendo amor las sensaciones entonces tú vas a moverte de la polaridad del sufrimiento a la polaridad de la felicidad con la medida que vas resolviendo primero la mente y luego los sentimientos dolorosos Lupita gracias qué gusto me da verte a ti también Lupita Mejía bueno pues estoy a sus órdenes para contestar gracias Elena que me dices que soy lo máximo me encanta por eso me encantan estas noches ven porque me dicen cosas hermosísimas entonces yo me voy con una autoestima que no quepo por la puerta bueno pues estoy lista para sus preguntas contestar sus preguntas y darles la bienvenida al curso quien se le antoje ya no voy a hablar yo de este curso porque el próximo lunes no nos toca Facebook Live y ya es el próximo jueves 29 eres mi rockstar ven qué cosas me dicen en qué horario sería los jueves ah fíjense bien en qué horario lo hacíamos hora de México de 8 a 10 pero en algún país nos dijeron Laura aquí acabamos a las 11 de la noche tu curso y estamos muy cansados entonces lo recorrimos para complacer a este país a las 7 de la noche de 7 a 9 entonces nos vemos en el próximo curso Marcela estaré encantada ese es el ese es el horario de 7 a 9 para que en otros países no se desvelen tanto son dos horas muy un curso muy recomendable gracias Yadi ¿cómo se llama de nuevo el curso? transforma tus sentimientos dolorosos en amor es muy intenso te llevas tarea para hacer sobre todo en lo de la mente y y bueno este gracias Belén claro que estaré encantada de que vengas también esperaré otro curso Edith Cárdenas si Edith tú eres ya una veteran de mis cursos yo ya a ver qué tengo que inventar para ti porque tú ya has tomado todo qué bonito nombre para el curso me da gusto me da gusto pero es que sí de veras eso es lo que logras tú logras cuando transformas el dolor pero primero lo tienes que conocer Laura qué lindo que María Luisa te recomendó una de mis mejores amigas este primero tienes que conocer eso que duele ¿sabes? ¿y por qué queremos ir a meternos a descubrir el dolor? porque ese dolor se convierte en piedras con las que tú te vas tropezando cuando eres adulto piedras que tú mismo te pones en tu camino piedras que hacen difícil la relación de pareja que hacen difícil la educación y la relación con los hijos son piedras que salen en automático sobre las cuales tú no tienes control el gusto será el curso será en línea claro que sí hay de exactamente será en línea porque ¿sabes qué es lo maravilloso que ya me está encantando de línea? bueno lamento mucho claro que nos vamos a ver todos porque es por Zoom a eso sí nos vamos a ver yo a ustedes ¿sí? ¿tienes algún consejo para mantener una mente positiva a largo plazo? claro que sí hay que perseverar tú ya aprendiste eso Sofía hay que perseverar en las estrategias para sacar los pensamientos negativos hay que continuar la mente nunca para tú nunca la vas a controlar así de que ya no me das guerra siempre hay que estar atento a ver qué produce esa mente de victoria en victoria con tus cursos Laura hay que cosas más lindas me ponen oigan me tienen encantada ven por eso yo vengo los lunes aquí porque me dejan el corazón calientito qué costos tendrá ay no lo sé no lo sé perdónenme pero ese ese dato no lo traje pero yo te lo informo mañana en el en el messenger suena interesante y en época de pandemia ayudará mucho para combatir el miedo y la ansiedad pero por supuesto por supuesto que ese curso lo lo crié en esta época de pandemia ya voy por la segunda vuelta bueno me siguen poniendo cosas lindas pero pues no se las voy a estar leyendo porque van a decir Laura qué presumida este debemos recordar chango a tu poste claro marí eso es lo que aprendes un chango que se nos mete aquí y que tú lo mandas lejos a un poste para que ya no te moleste recién veo tus charlas me la recomendó Gina Álvarez del tecnológico de Monterrey Cindy pues estoy encantada que aquí estés ah déjenme decirles algo buena noticia tú puedes ver todas las charlas que yo he dado desde creo que mayo del año pasado y dónde las voy a ir a ver muy fácil te metes en YouTube y escribes Instituto Precop México y ahí te las vas a encontrar todas para qué público va dirigido para los que tenemos formación en público en general público en general hay un saludo desde Los Ángeles Pamela qué alegría entonces primeramente pues si tú compartes esta charla de hoy vamos a atraer a más gente al curso y yo te voy a agradecer en lo personal vas a ser consciente a otras personas Gina me lo recomendó estoy muy ilusionada con prepararme para ser mejor cada día si Belén exactamente de eso se trata de ser mejor persona y automáticamente sabes qué conlleva ser mejor persona conlleva sentirte feliz porque qué es ser feliz la felicidad nunca está fuera aunque te ganes la lotería aunque te vayas al más maravilloso crucero por el universo aunque tengas un viaje gratis a la luna no está la felicidad afuera nunca está adentro tú te la fabricas entonces pues no olvides eso porque mucha gente está que va aquí y busca allá y hace mil cosas lauris crees que todas las enfermedades se originan en la mente muchas pero muchas también son producto de las emociones muchísimas lo que sí estoy convencida es que nosotros nos auto enfermamos nosotros nos producimos las enfermedades definitivamente a menos que vivas en la esquina de Chernobyl y te llegue la radioactividad desafortunadamente voy a decirte otra realidad muy triste para los que vivimos en la ciudad de México el aire que respiramos en la ciudad de México es un aire que viene de la refinería de Tula en donde están quemando combustóleo y tú ya sabes lo que eso es y hay una nata gris desde que empezó la pandemia entonces que eran los coches los que contaminaban no no son los coches los que contaminan es la refinería de Tula o sea no sé qué nos va a pasar en nuestros pulmones a los que vivimos en la ciudad de México pero ante todo aún las no inmunológicas yo estoy convencida que todas las enfermedades nos las producimos nosotros porque si no que son un castigo de Dios no Dios no nos quiere castigar con enfermedades no entonces es un funesto destino que me cayó esta enfermedad autoinmune no tampoco tampoco es un funesto destino cuando te empieces a meter en tu mente y en tus emociones te darás cuenta que el cuerpo se manifiesta de por medio de síntomas o enfermedades porque te quiere decir urge que hagas cambios en la forma como manejas tus pensamientos o en la forma como manejas tus sentimientos por favor busca otra manera porque esa manera a mí me estás enfermando eso es el mensaje de las enfermedades déjame contarte que en mis años de experiencia que son unos cuantos es con lo que yo he trabajado hay muchas maneras para trabajar las enfermedades sin médico te cuento entonces sanando mente y emociones podemos revertirlas por supuesto que puedes revertirlas pero claro que puedes revertirlas desde campeche te saludo y con mucho amor recibo tus palabras luego de casi tres años de tratamiento psicológico con mar y allí se me cortó hay de garcía nos dice eso es verdad y claro que se puede dice laura custodio ven hay gentes que que están de acuerdo conmigo porque seguramente ya tuvieron la experiencia fíjate que cómo interpreto yo ir al médico no mejor no te lo cuento voy a quedar mal con los médicos que estén aquí y no 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 Lau es un regalo tenerte muchas gracias por todo lo que nos da gracias Andrea este cuando vengas al curso te lo cuento ya más en privadito lidiamos con un cáncer de páncreas fase 5 bueno hay que hay que averiguar que produjo ese cáncer desde hace casi tres años hay que ver cuáles cuáles emociones tiene esa persona y cuáles pensamientos tiene esa persona claro que un cáncer fase 5 pues es una cosa muy seria yo no quiero decir que el curso te va a acudar no estoy prometiendo esa magia la medicina debería ser más holística en los hospitales querida Laura totalmente de acuerdo contigo sin medicamento con solo tratamiento psicológico no 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 hay que en un cáncer fase 5 tú no puedes dejar el medicamento no puedes dejarlo qué pasa si nos aferramos a la polaridad de la rabia ay qué buena pregunta Diana si nos aferramos a la polaridad de la rabia que es en la polaridad que sufres y que eres infeliz entonces no has comenzado a meterte a ver lo que escondemos bajo la rabia porque yo ya te he platicado muchas veces cuál es la función de la rabia en nuestra vida recuerdan que en todos los países de Latinoamérica le llaman lo que nosotros en México le llamamos coraje ellos le llaman rabia bueno entonces aquí me pregunta Diana Marcela que es colombiana y obviamente dice rabia pero si yo explico con coraje tú ya me entiendes Diana Marcela la rabia o coraje es una coraza que nos ponemos para protegernos de qué del dolor porque no nos atrevemos a meternos a la tristeza al miedo al dolor soledad rechazo abandono frustración culpa impotencia y muy párale de contar la rabia nos tiene bien protegidos para no tocarlo de adentro la rabia es una barrera de metal de este tamaño que se encarga de que lo de abajo no suba y no se sienta entonces la rabia nos ayuda en la vida uy pero claro que nos ayuda pero te cobra un precio muy alto que es cuál que con la rabia lastimas a quien más quieres eso es lo que te cobra entonces sirvió la rabia o no tú decide cuál es una buena manera de acabar con la rabia entrar por la puerta de la tristeza que es el sentimiento que sigue de la rabia en orden aquí en nuestro cuerpo muchas veces sabes la rabia es del tamaño proporcional a la tristeza imagínate que mi mano llega a la barriga y la rabia llega aquí es el mismo tamaño que la tristeza ¿por qué? porque necesita tener la fuerza para esconder la tristeza pero la tristeza te enferma y la culpa te enferma y el abandono y el dolor y la soledad todos esos sentimientos te enferman por eso conviene ir a mirar ese tapón de metal atravesado que es la rabia para permitir ver qué hay abajo qué guardas abajo sabes tú puedes guardar dolor ¿desde cuándo? desde tu etapa prenatal ¿cómo? claro si tu mamá tuvo dolor tuvo tristeza estuvo sola etcétera tú naciste ya con los sentimientos de tu mamá ¿te verás? de veras entonces todo eso hay que sacarlo de tu ser porque número uno te hace infeliz número dos te enferma ¿sí? entonces eso de la rabia es un gran tema fíjense que el niño con con trastornos de conducta que agrede a los compañeros en el colegio bueno ahora no ha habido colegio pobres niños está difícil que agreda por el Zoom es un niño que guarda una profunda tristeza pero para sobrevivir en el colegio ni modo que llegue llore y llore todos los días el niño al colegio igual nosotros adultos no queremos andar llorando por el mundo no porque no nos vamos a mostrar frágiles y vulnerables y débiles no mejor andamos listos a ver a quién le vamos a dar un moquetazo con la rabia preferimos eso que llorar claro entonces todos guardamos una gran tristeza y todo mundo ya conoce este tema que te lo puedes encontrar en el YouTube todas mis pláticas te digo desde mayo del año pasado ahí están con su título muy claro en YouTube Instituto Preco México no pongas mi nombre pon el nombre del instituto he tenido el honor de ser tu alumna y de coincidir en la vida con psicólogas de Preco gracias por compartir tu sabiduría ay me dejas tan contenta mil gracias Laura es cierto lo que usted menciona bueno te iba yo a contar un origen de la tristeza que padecemos todos los que nacimos en un hospital todos padecemos los abandono porque recién nacidos nos alejaron de la mamá y nos llevaron a un lugar espantoso que se llama el cunero y yo le llamo en lo personal el infierno y los y los que hacen bullying que sentimientos tienen los que hacen bullying tienen una lucha interna y unos sentimientos que han convertido en rabia por supuesto pero debajo no es solo rabia hay conflictos en su casa hay agresión y violencia en su casa el bullying no surge del colegio el bullying va dentro de los niños lo llevan de casa y una manera de sacarlo y de dejarlo libre es agrediendo y molestando y violentando a otros niños son niños que tienen una familia disfuncional o una familia con conflictos importantes te contaba yo mientras no llegué otra pregunta que todos los que nacimos en hospital nos llevaron al cunero y allí vivimos soledad y abandono sobre todo si nos dejaron muchas horas en el cunero recién nacidos si nacimos a las nueve de la noche no nos van a llevar con la mamá a las tres de la mañana que nos amamante nos van a llevar a las nueve de la mañana del día siguiente y eso quiere decir que ya pasamos no sé si diez once o doce horas solos en el cunero y eso es un registro de abandono en las conexiones neuronales que es donde tenemos registrada la experiencia emocional ¿ves? entonces todos vivimos abandono los que nacimos en un hospital déjame contar entonces por ahí empezamos la vida ven ahí empezamos entramos en el hospital para llegar a la vida y la bienvenida no nos la puede dar nuestra mamá con un abrazo no después del parto el cansancio el dolor el miedo el dolor de la mamá el estrés desde la mamá el cansancio la mamá los dos sufren en el parto no hay nada más difícil que nacer y parir un hijo ¿sí? y no hay experiencia más impactante para una mamá que esta que te platico ¿sí? lo más importante es recuperarse juntos mamá y bebé en el abrazo ¿sí? mirarse conocerse con la mirada y el bebé llenarse de confianza y de seguridad a través de este contacto con la mamá cuando alguien es muy sensible y llora con facilidad ¿qué sentimiento tiene? seguramente tristeza y si nació en un hospital pues ya te estoy contando lo que pasó y si el bebé se fue a la incubadora te puedes imaginar las horas que pasó solito eso se llama miedo al abandono el registro queda en las conexiones neuronales entonces pregúntale a tu mamá ¿cómo fue tu nacimiento? y ya desde ahí empiezas a descubrir la primera herida emocional que todos vivimos al llegar a esta vida ¿por qué? porque en los hospitales no quieren conocer ni enterarse nada de lo que yo te estoy platicando bueno ya va a salir el tema completamente te recuerdo en el youtube encuentras mil variantes de este tema que te acabo de platicar cesáreas necesarias versus cesáreas innecesarias nacimiento de 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 todo lo que pasa vínculo con la mamá todo esto tiene que ver con el nacimiento todos los temas no me vas a soñar porque hay mil temas o sea tienes para muchos meses de escuchar todos estos youtube estos facebook live que a lo mejor no has podido escuchar pues ahí los puedes ir a recuperar bueno pues ya te vi ahora sí que ya te vi claro que te veo y a beto charles también ya lo vi gracias por estar conmigo en la noche me encanta que me que me saluden por aquí entonces este pues yo sugiero que que ya terminemos porque yo ya no quiero hablarte de cosas que ya hablé y que ya te las vas a encontrar donde te digo y que no tiene caso que yo te las repita lo de la mente que tocaba hoy en la noche espero te haya quedado claro si tienes una mente amiga o una mente enemiga si resulta que no está satisfecho con el manejo de tu mente ya te platiqué la solución infinitas gracias por la esperanza al saber que podemos sanar a través de la conciencia esa es la palabra César Suárez la conciencia es quitarte una venda de los ojos libros que nos puedas recomendar para este tema siempre me digo que yo debería de tener los libros aquí junto pero en un minuto no cual minuto en un segundo voy por ahí aquí están todos los libros que hemos escrito en el instituto preco el abrazo que lleva al amor es mi primer libro después vino mi hija Ana Beck que la invité de coautora lo mismo así fluye el amor invité a mi hija de coautora luego vienen libros hermosos que todos los editamos en el instituto preco y fueron escritas por el equipo de terapeutas que trabajan conmigo en el instituto el abrazo como forma de vida luego viene de dónde viene mi dolor y voy a platicarte algo de lo cual me siento muy contenta y orgullosa mira de dónde viene mi dolor escrito en polaco o sea que es un es el primer libro mío que fue traducido curiosamente al idioma polaco bueno el abrazo consentido es otro libro muy lindo y cariño terapia que sana y vincula todos están a la venta en el instituto preco te los podemos hacer llegar si vives en la ciudad de México llegar por paquetería a donde vivas y si estás en el extranjero te lo podemos hacer llegar me encanta el instituto yo he tomado terapia con ya se me fue ya no lo alcancé a leer este te lo hacemos llegar por PDF es una forma también como tú los puedes adquirir hay que facilitar las cosas ¿estás de acuerdo? en físico llega a tu casa si lo quieres y estás en el distrito en México ciudad fuera de HL más fuera no, no es online no se dice online se dice PDF ya más detalles no te puedo dar porque yo no soy tecnológica bueno pues considero que por hoy podemos terminar nos vemos el próximo lunes en dos semanas ya sabes es que cada 15 días tengo muchos temas en mi cabeza a ver cuál te traigo y te recuerdo compartir estas pláticas con las cuales queremos hacer conciencia para tener un mundo mejor ¿estás de acuerdo? que con conciencia podemos mejorar este mundo por lo menos es lo que yo creo te deseo una feliz noche como dicen en Colombia lo cual me encanta y si te veo en el curso me dará doble gusto que descanses y hasta la próxima y si te veo Gracias.